hola que tal soy su amigo de mrfinancemeal.com y hoy les traigo para qué nos sirve el balance general o estado de situación financiera bueno el balance general nos sirve para llevar un control de lo que tenemos y lo que debemos de esta manera nos ayuda a tener un equilibrio en nuestras finanzas nos permite conocer la situación financiera de una empresa o de nuestras propias finanzas personales qué tan endeudados estamos o cuánto poseemos y mejor aún de eso que poseemos cuánto es lo que se pidió prestado para obtenerlo y de cantidad nosotros la compramos con nuestro dinero así de específico puede ser un balance general en pocas palabras te ayuda a saber cómo se encuentra tu situación financiera con lujo de detalle bueno vamos a hacer un ejemplo de lo que es un balance general este así es el formato de lo que es un balance general lo primero que vamos a tener es lo que es balance general o estado situación financiera segundo vamos a tener el nombre de la empresa que en este caso va a ser la tienda de pepito y en tercero vamos a tener la fecha en que se realizó este balance que es balance general 28 de febrero de 2013 recuerden que esto es una foto de un lado vamos a tener los activos del otro lado vamos a tener pasivos y capital como estamos iniciando vamos a tener pocos activos en caja de inventario y rentas pagadas por anticipado y local ya que este lugar no es nuestro y vamos a tener que pagar una renta bueno como pasivos este como también estamos empezando no muchos proveedores nos dieron este crédito más que coca cola y bueno este deudas a largo plazo vamos a tener este los bancos ya que le pedimos este un préstamo para poder iniciar nuestro negocio bueno empezamos con los activos vamos a tener para hacer nuestras operaciones diarias cinco mil pesos seguimos con los inventarios que es lo que vale todo lo que vamos a vender lo que tenemos para vender son los inventarios entonces va a valer 20 mil pesos y rentas pagadas por anticipado supongamos que nos cobran una renta en mil pesos y vamos a pagar dos rentas bueno tenemos dos mil pesos en rentas pagadas por anticipado y la suma de todos los activos nos dan 27 mil pesos bueno nos vamos con los pasivos recuerden que el único proveedor que nos dio crédito fue coca cola entonces el único que se va a poner y le debemos cinco mil pesos bueno deudas a largo plazo supongamos que fuimos con cualquier banco y nos dio este un crédito y nos prestaron 15 mil pesos y nosotros tendríamos que poner algo este de lo para iniciar nuestro negocio entonces nosotros pusimos siete mil pesos y el total de pasivos más capital serían 27 mil pesos y se fijan debe de haber un balance puesto lo que se llama balance general el total de activos debe ser igual al total activo y capital bueno espero me haya explicado no se olviden darle clic en el dedito para arriba no se olviden de suscribirse a mi canal y no se olviden de dejar sus comentarios para mejorar este tipo de vídeos para ustedes me despido desde mister finance mil punto con esta es la típica pantalla donde se explica en algún y y